Gracias a toda la gente que se sienta en este lugar, gracias a toda la gente que nos acompaña, sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Nos vemos en el calzón de Mata Luis Sánchez, esperemos que se diviertan, esperemos que se la pasen padre, que bailen el cáncer con nosotros, compran carros. Es lo que sí, andamos aquí, se vienen arribando, acérquense con nosotros, desde nada vamos a mandar saludos y dedicatorias a todos y campos de ustedes, vengan a salir a este lado, bienvenidos, y vamos a iniciar el marito, y margen nosotros. ¡Qué rico! ¡Y se van a bailar! ¡Bienvenida, castellana! ¡Bienvenida, señores! ¡Bienvenida, bolita! ¡Bienvenida, bolita! ¡Zapatela, cumbra! ¡Bienvenida, bolita! ¡Bienvenida, bolita! ¡Bienvenida, bolita! ¡Bienvenida, bolita! ¡Bienvenida, bolita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!